¡Hola Amparito! Cuéntame, ¿te han condecorado? Hola Marielita, ¿cómo estás? Bien, amor. Lindo verte siempre. Gracias, igual, igual. Estás hermosa, hermosa. Gracias, amor. Como siempre, con ese espíritu y esa amabilidad. De lucha, de lucha, de lucha, de lucha, de lucha. De tenacidad. Casi somos las mujeres. Es que sí tenemos que serlo, no nos queda de otra. No nos queda otro, otro camino no hay. Sí, Marielita, muchísimas gracias también por la invitación aquí a Radio Fuego. La verdad es que estamos medio confundidos. No, pero aquí estamos, a mí me encanta. Oye, es que tú mandas unos audios de 10 minutos, pues. O sea, ¿será que la oigo? O sea, yo a veces no oigo audios ni de 15 segundos, pues. O sea, ya cuando tú me mandas un voice note de 15 segundos, ¡uy, qué pereza! Lo que pasa es que te mandé las canciones. Y Amparito me mandó de 10. Entonces yo digo, ¡uy Dios! Tengo que estar trasladándome en el carro para escucharlo. Claro. Porque yo, que soy un tarantantán, ¿te acuerdas del tarantantán que hacemos en Manaví? Yo sé, yo sé. Como que no me da la raza para sentarme y decir, voy a escuchar. Eso no es súper difícil. Pero escuché tus canciones aquí en la radio, de hecho me senté y escuchamos con los chicos. Y estás con proyectos, ¿no? Sí, sí. Ahora fui condecorada junto a Laura Pausini por la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Y a ti te condecoraron por...? Por mi trayectoria, 42 años de trayectoria como actriz. Y también como cantante. Y, bueno, ahí no puse... O sea, ¿no te conocí en esa faceta de verdad, Amparito? He cantado desde los 7 años, cuando se decían las kermés. Ah, ya, yo también. No, pues no tanto, María Listo. O sea, yo también cantaba las kermés. Yo cantaba, bailaba, recitaba, todo. Yo también, así. Las kermés eran mis plataformas. Fueron. Murió. En esa época, pues, lógicamente había de mañana y de tarde. O sea, ibas a clases de mañana y de tarde a las 2 de la tarde otra vez volvías a la escuela. Sí. Qué cosa tan pesada. A mí me duró este primer grado. Gracias a Dios, en segundo grado ya no, ya ese régimen se fue. No, pues, hija, yo tengo como 20 años más que usted. ¿A ti te duró toda la vida? El régimen. Ay, Diosito. Es que cosa tan horrible. Horrible era regresar a clases en la tarde. Pero me encantaba las kermés. Entonces, ahí cantaba. Yo vengo cantando desde que tengo uso de razón, como se dice, ¿no? Siete años por ahí. Ya. Pero siempre canté, 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 canté hasta que lo que me gustaba, que es lo que me gustaba, era actuar. Y de ahí se vino la actuación y todo eso. Dice que cuando Dios da talentos, da muchos talentos. No da uno solo. Sí. Que da mucho. El uno va acompañado con el otro y con el otro y con el otro. Sí, yo creo que las personas que tenemos el don que Dios permite ser actrices o actores o que tenga cualquier tipo de arte. Dice que también son medios depresivos. Sumamente, diría yo. Yo diría que sí. Sí, sí. Y a veces cacarrabia. Sí. Por ejemplo, Francisco Pino Argoti. No, mentira. Francisco. Francisco. Francisco es chistosísimo, pero eso. Tiene un genio. Yo he trabajado con él. Y yo también. Es maravilloso. Es divino. Yo lo amo. Cristo, padre. Best friend, claro. Sí, sí. Pero cuando se pone bravo, me voy a la otra esquina. Obvio. Qué bien que tiene. Sí, sí, sí. Bueno, este... Es muy, muy normal también entre los actores, ¿no? En los actores, yo creo que en todos los que hacemos arte, en todo tipo de arte, tenemos esa... Esa... Esa dualidad. Puede ser una dualidad porque podemos reírnos de cualquier cosa. La sensibilidad aflora también, ¿no? Pero es una... Sí. Yo vivo con... Aparte de que la sensibilidad... Entre la risa y el llanto. Eres como la reina, amor. A veces canta y a veces llora. Sí, más lloro que canto. Porque la verdad es que la vida está... Sí. Ahí estuvo la condecoración. Ahora estoy en mi proyecto. Nunca pude, Marielita, grabar un disco. Ya. Porque antes era... Había J.D. Ferro Guzmán, que era lo máximo. O IFESA, ¿no? IFESA, claro. La princesa. La princesa. La princesa fue jefa mía en Canal 1. Claro, claro, claro. Leticia. Uy, Leticita, que le teníamos pánico. No. Es que era cosa seria. Es que ella per se tenía un carácter muy... Claro. ...dominante, ¿no? Lo cual es bueno para un canal de televisión. No, no, no. Siempre mientras ella estuvo ahí espectacular. Las cosas se manejaron con orden. Re contra orden. Pero ahorita también, ahorita está divino Canal 1. No, Canal 1 siempre ha sido. Claro. Y fue el pionero. Cuando yo estuve en Canal 1, era el canal que tenía las mejores producciones. Perdóname, nosotros fuimos las pioneras. Úrsula, Yesenia y yo. Y yo estaba ahí. CRE Televisión. La señal de CRE Televisión, que era de Fernando... Ah, y el que era dueño del Banco del Progreso. Por supuesto que... Ok, ¿Fernando? ¿Fernando? El que era dueño del Banco del Progreso. Sí, Banco del Progreso. Ok, ok. Se hizo luego, cambió de nombre, pero la señal es esa. Exacto. Y comenzamos, nosotros abrimos señal con Octavio Hernández. Ya. Yesenia, Mendoza, Úrsula Estrengue y yo. Ya. Entre otros talentos que vinieron después. Ahí vinimos nosotros, nos entramos ya... ¿Tú qué hiciste en CRE Televisión? Arriba las mujeres. Yo estuve en Arriba las mujeres. No, tú estuviste en Canal 1. Sí te ve. Yo estuviste en CTV. Sí te ve. Tú no estuviste en CRE Televisión. Sí te ve. ¿Me hubiese acordado, Juan Parito? ¿Ah? Me hubiese acordado, por si era un cuarto de este porte, estábamos todos metidos. Ahí estoy, estoy, estoy. Yo me acuerdo que cuando escribí dos telenovelas, ¿no? Ajá, ajá. Pecados y días de nuestras vidas, era graciosísimo porque grababa en la cocina, grababa en el comedor, grababa en la parte de afuera, o sea, todo lo hice prácticamente dentro del canal. Era como tú dices, unos encima de otros. Claro, fue lindo. Qué chévere que nos dieron la oportunidad y de ahí, si te ve, pues fue el canal que te ve. ¿Qué te ve? El canal que te ve. ¿Te acuerdas? Y era chéverísimo porque había las mejores producciones que han habido. Yo me acuerdo que empecé con Arriba a las Mujeres como la primera revista mañanera, ¿no? Ajá, ajá. Porque después vino de casa en casa y se sumaron algunos, ¿no? Claro. En el resto del canal. Complicidades, creo. Complicidades y todo esto, pero primero fue Arriba a las Mujeres. Complicidades fue antes. Fue antes porque Verónica Huerta estuvo desde los ochenta, claro, en Ecuadiza, obvio. Yo tengo memoria porque yo estuve en Complicidades también. Complicidades. Ah, no, pero yo estuve después. Pero Complicidades fue antes. Pero a ese nivel popular que tenían Arriba a las Mujeres. Ustedes tenían, digamos, una visión diferente porque eran muy enfocadas en mujeres y en la mujer empoderada. De hecho, tú tuviste una visión, ¿no? De lo que ya se venía. La mujer empoderada, la mujer que ya sale de su casa y no se queda allí. Claro. Yo bailaba, cantaba, le daba todo el... Que no te daba vergüenza. No, nada. Nada, claro. Inclusive. Hacer el ridículo no nos da vergüenza. No, no daba vergüenza para nada. Eso fue innovador, hacer el ridículo y que no nos dé vergüenza en los noventa. Sí, claro. Sí, definitivamente. Obvio. Pero fue una época maravillosa, maravillosa. Y ahora el canto, Amparito. Mira, ha sido un sueño. Un sueño, Marielita. Toda mi vida fue un sueño, grabar un disco. Sí. Pero es como difícil. No sé. ¿Con quién grabaste? Bueno, grabé con Roger Heath, el esposo de Cate Elisa que tiene... Ah, lo máximo. Qué bestia. Sí me lo dijiste en el voice note. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Él está haciendo todos los hits del Ecuador. Le escribí... No sé... Voy a meter la pata. No sé si le escribió también a Paola o a Yasú. A una de las dos. Creo que Paola. Paola Farías. Paola con Yasú. Con mucha. O sea, quieres un buen estudio sin minimizar a nadie. Pero para mí Roger Heath lo máximo. ¿Y cuál es el estilo de él? O sea, no es tan pop, ¿verdad? Porque para pop, Borky. Claro. Sí, sí, sí. Se lo lleva todo y romántico. Pero el estilo tropical... Pero tiene... No, tiene de todo. ¿Ah, sí? Tiene de todo. Es un hombre con una creatividad fantástica, fantástica. Y cuando yo fui, comprenderás que la situación no es la mejor, ¿no? Y yo fui y fui honesta. Y le dije... Estoy chida, Ñaño. Re chida. ¿Cómo me colaboras? Y me dijo, Amparito, ven. Ay, qué lindo. A ti todo el mundo te respeta y te quiere, Amparito. Tú nunca te has metido con nadie. Yo... No, no. No, la verdad es que no, Marielita. O te has peleado y no me acuerdo. No. Una de las cosas que no he hecho es pelearme. No, no. No, no. Inclusive los que somos entrenados nunca hemos estado en problemas así. A ver. Últimamente, ¿cómo que han habido por ahí? A ver. Bueno, hablo de entrenados sin poner la mano negra. A ver, hablemos bien. No estoy poniendo... Que lo amo con mi vida. Y yo también. Que me parece el animador más completo. Y yo lo adoro. De la televisión, mi negro bárker, que lo amo. Yo lo adoro, eso sí, pero tampoco puedo decir. No, pues no. Más allá de lo que no es. No, claro, claro, claro. O sea, lo adoro, lo adoro, pero... Pero tiene su carácter. Ah. Tiene su carácter. Está en él. Es demasiado él, diría yo. Pero eso es lo lindo de la animación, cuando son mucho él. O sea, o ella. Sí. Entonces, han habido ciertos comentarios últimamente. ¿Sobre? Sobre el asunto de qué pasó con los entrenados. Y yo dije, bueno, lo que pasó con los entrenados es que hubo una mano negra. Pero al lado de la mano negra había una persona a la cual yo siempre diré, no, que fue una persona tóxica. Lo digo aquí, lo digo donde sé. ¿Quién fue tóxica? Claro. ¿Quién fue tóxica? ¿La mano negra o no? No. ¿No? ¿Quién? La esposa. Ya. Ah, con ella sí te peleaste de frente. No es que me pele... Bueno, yo creo que todos, todos. Sino que unos lo dicen y otros no lo dicen. Y yo... ¿Tú lo dices? Yo lo digo. O dice que tiene gente directa. José Miguel Selemia, pero Guillén. ¿Qué manera? Han venido aquí a decir, a decir todo. Yo estuve en la escuela de José Miguel Selemia. De lo digno, ¿no? De lo moral, ética. Sí, sí, sí. De lo piensas. Lo piensas, Amparito, lo piensas. No, no. Dentro de la moral y la ética. Dentro de lo que se puede. De las buenas costumbres. Bueno, hay muchas cosas que son buenas costumbres. Claro, ahí está pues Calle 7 con Shakira cuando hace esa canción que me encanta y se llama Gordita. Oh, no. Claro, que él le ruega, pierde tus buenas costumbres. Es que es verdad, hay demasiada sobriedad como que avisas a uno. En palaga, en palaga, en palaga. Y usted, y usted. Y el canto, no me entreviste que yo soy entrevistadora. Y usted. Maravillosa. La culpable. Usted no tiene que hacer un disco. Ah, no, yo he hecho 7. Ya, pero ya, pues tiene que estar ya, ya. No, yo he hecho 7. En una isla ya. Oye, escúchame, ¿qué recolectaste? Yo me acuerdo que Mortola siempre me decía cuando estábamos casados. Mi amigo de la misma. Cuando me quería. Me decía, tú tienes que cantar una recopilación de canciones italianas porque te va a salir súper bien y tal. Pero ya después ya nos separamos y nunca fue productor musical mío. Pero sí es bonito recopilar canciones de siempre, como lo hizo Luis Miguel con su romance, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que es lo que estás haciendo tú también. Sí. Quiero decir que, antes de nada, que quise muchísimo a Ricardito. Yo lo sé. En miedo del alma. Yo sé que lo querís mucho. Y, bueno. Farreaba contigo. No, verdad. Sí. La verdad es que sí. Nunca me invitaba. Es que él iba a Las Delicias cuando yo tenía Las Delicias. Ya no me cuentes más, que me pongo en mal humor. Pero no. Tarde. No, no. Es un caballero, un caballero, un caballero definitivo. Entonces, este... Uy, hasta se me olvidó. Es que tú, niña. No, las canciones, la recopilación que has hecho. Ya. Hice un tributo. Ya. Un tributo a diferentes autores y compositores. Ok. Entonces, entre ellos están algunas canciones de Luis Miguel, que si nos dejan. Que no es de Luis Miguel. Bueno, pero la canta. La canta Luis Miguel. La canta Luis Miguel. Pero no sabe quién es. Es de Armando Manzanero. Imposible. No. Porque es de mucho más atrás. José Alfredo Jiménez. No. Agustín Lara. No. Estamos mal. Estamos re mal. Un capacho. Googlea a los julios. ¿De quién es si nos dejan? Claro. De ahí adoro que es de Armando Manzanero. Esa sí es de Armando Manzanero. Sí. Esa es de Armando Manzanero. Que también la puso Luis Miguel en su primer romance. También la puso. Pero fue coincidencias en Pascuales. Mentira. Tú estabas viendo Netflix, la serie, te di envidia. Mi abuelita, no tengo Netflix. ¡Vaya! ¿Para qué? No va a mentir. No le puedo decir la marca porque tendríamos que cobrar lo que yo tengo que no tenerlo. Está bien. Está bien. Está bien. No es caro Netflix, en verdad. ¿Ah? Es ocho dólares al mes. ¿Ocho dólares? Ocho dólares al mes y ves todo. Bueno, ya. Está bueno. Está bueno. No importa. Hay que vender la publicidad. La factura Netflix. Bueno, y entonces, amor. Entonces, hice todo esto, hice diez canciones que te las mandé, Marielita. Sí, las escuché. Y las escuchaste. Eso sí escuché completo. Pero nunca me dices, están bonitas, no te gustan. No, pues porque quería hablar contigo en vivo y en directo para contarte, pues. Ya, entonces, ahí están. Me encantaron. Ahí están. Me encantó la buena recopilación. Sí, tengo canciones como El reloj. Reloj, no más de las horas. A ver, hazme el reloj un ratito ahí en corto. Bueno, te voy a hacer una canción más. A ver. Una canción que nos cae a todos, así de acapelita nomás. Yo soy un trabajador y mi trabajo es cantar. Cantando me gano el pan. Todo es un mundo. La gente dice que estoy aquí por su perdita. ¿Quién se lo sabrá inventar? Marielita. Yo soy un trabajador. Qué bueno. Tienes carácter para cantar. Yo soy un trabajador. Es tuya la canción. No. ¿De quién es? De Mercedes Sosa. Esa canción. Porque tú cantas como Mercedes Sosa. Como Chabelle y Vargas dicen por ahí. Sí, tienes ese estilo. Ese estilo. ¿En Las Delicias tú cantabas? Claro. Ya. Jueves, viernes y sábado hasta las seis de la mañana. Hasta que el agua nos llegaba, pero hasta las rodillas. El agua solamente. Es que el agua, el agua del, yo recuerdo de esos aguaceros y estaba el puente de Ordeza y todo eso. ¿Dónde eran Las Delicias exactamente? Donde ahora es una pizza. Ah, el Ordeza. Dominos. Ya, ya. Ahí. Ahí eran Las Delicias. Era el lugar donde, era hasta las seis de la mañana. O sea, ahí entras pero no salías. No, no. Todos eran fonderos. Eso era una locura. Entraban 150 personas. En ese pedacito. En eso. Diosito. Y era con conjunto en vivo. O sea, no era con pista. ¿Y cuánto tiempo duró Las Delicias? Las Delicias duraron cerca de diez años. Mira. Claro. Ahí hiciste billete, ñaña. Sí. Claro. Lo que pasa es que jamás piensas que vas a llegar a cierta edad. No, es verdad. Mira, ahora me doy cuenta que todos los dichos de las abuelas, de los abuelos, de las mamás, son verdad. Juventud, divino tesoro. Si no lo aprovechaste, lo quedaste. Claro, exacto. Y eso es una de las cosas que me pasó a mí. O sea, nunca me imaginé tener 64 años. Entonces, ahora voy para 65. Bueno, pero ahora la edad se ha extendido. Tener 64, 65 no es nada. Eso es lo que dicen a los que les gustan los días. Chucha, ya me pruebo a mí. No, no, Marielita. Me cayó como ni yo el dedo. Es que hicieron. Se me salió. Es que hicieron un programa. Lo mejor del día. No, yo no podría. A punto directo. Yo no podría, ni de joven no hubiera podido. No, Muerto la tenía, no, un poco más tenía Ricardo. Tenía 68, yo creo. O sea, hubiese tenido 68. Sí, pero ustedes estaban jóvenes. Y se los veía jóvenes a los dos. Claro. Habla serio a él. O sea, a él también. Mi opuesto, mi colorado. Habla serio. O sea, que a él le di colágeno. La inyección de colágeno. La inyección de colágeno. Ahora la moda es andar con hombres jóvenes, dicen. Sí, qué cantidad de chicas que andan con hombres jóvenes. Es la moda. Es la moda. Ya no es al revés. Este, bueno, yo te digo una cosa. A mí también. ¿Te gustan los jóvenes? Siempre. No, ya ahora ya ni. Te presento a Julio. ¿Qué les guste? Aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Todos están desesperados. ¿Cómo? Son musicales. Ponen música, cantan, bailan. Son perfectos para ti. Harían un, mira, cómo toca piano, toca todo. Oye, 1 y 20. Chao, Amparo. Me dijo que este programa se acabó hace 20 minutos. Pero está divino. ¿Y por qué no nos diré? Tienes que regresar. Segunda parte. Yo estoy desde las 12 acá afuera. Sí, oye, pero tenía otras cosas. Está bien, Marielita. Marielita, tenemos que conversar porque hay que hacer las cosas. Muchísimas gracias, Radio Fuego. Me encanta haberte tenido. No, Marielita. Pacho, ¿a qué hora le vas a poner las canciones a ella? Porque como tú solo pones a Audi, tres notas, y no pones sino a Audi. ¿Qué pasó? Sí, oye, es terrible. Oye, yo amo a Martín. Martín Galarza es mi pana. Y el mío, sí. Ya, pero ya que no ponga tres notas de Audi. Por favor, pon las mías que son románticos. En la nochecita, sí, cuando la gente se quiere cortar las venas, ahí la pones a Amparo. Claro, pero me encanta que experimentes otras cosas que te hacen feliz. Sí, me hacen feliz. Muchísimas gracias. Te digo, Marielita, espectacular el programa, MTT. Exacto, sí, buena marca, buena marca. Me gusta el nombre. Sí, María Tránsfones, exacto. Perfecto. Te he tratado de transformar a esta gente y no se dejan todavía ninguno de los cuatro. Bueno, Julio, ya, caso perdido. No puedo hacer nada con él. Hacer un programa de drag queen, ¿no? Fantástico. Ajá, me lo han propuesto. Me acuerdo que... Me parece fantástico. Me acuerdo que mi ex novio, según la gente, ¿cómo se llama? Agustín Ríos, según la gente, me decía, Mariela, ¿por qué no haces un programa de drag queen? Dice, chuzo, hay que transformar mucho. Te cuento que yo conozco dos muchachos que bailan con tacos, pero de verdad profesionales. ¿Por qué viste a Julio y te acordaste de eso? Yo no entiendo. No, no, no. ¿Viste a Julio y viste? No, no, fue la referencia, fue la referencia. Julio, ven para que te presentes. Dale un beso, Amparito. Julio, ven acá, te voy a presentar antes de Instagram Live. Instagram Live. Te presento, Julito. Julito, querido. Qué bello. ¿Cómo estás, amor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te molestas? ¿Todo el día? Es mi pato. Hay que amarte, ¿no? Todo es ese. El bullying se lo hago a diario. Amparito, muchas gracias. Gracias, Marielita. Gracias. Si quieres venir el próximo jueves, aquí estamos. Ok. Te prometo que te sintamos a la hora precisa para que no tengas que esperar entrevistas de nadie antes. De una a la tuya. Es más mentirosa que soy yo. Gracias, chicos. Dacia 23. Gracias, Amparito. Y ponle las canciones, Pacha. No se llama la gente. Un besito. Gracias, chicos. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Bye, chao, chao. Gracias, Amparito. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Gracias.